...micropia, impresionante. Muy bien, nosotros volvemos a nuestro móvil, a otro museo. Y ahí está nuestro compañero Facundo. Ahí está, gracias, dice atrás. De nada, Facundo. No sé, ¿era para mí de gracias? No. Facu, ¿me escuchás? No, 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 no. Sí, yo te escucho. De acá no salió el gracias. Le agradezco la oportunidad de estar acá, pero no en este caso. Atrás suyo, dice gracias. Atrás, atrás, arriba. Ah, ok, tiene razón. Ahí va. Bien, bueno, aquí estamos adentro, agradeciéndole dentro del museo aquí de Artes Modernas. Y vamos a charlar con Carla Barbero, quien es curadora del museo. Y ante todo le quiero felicitar por cómo quedó la parte de afuera de la obra del... Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Plano Inesperado. Se llama la obra de Lian Chali, que como bien dijiste, es cordobés. Un muralista referente del arte mural en Argentina y en el exterior. Y que tuvimos así como el lujo de poder contar con su colaboración. A él lo convocamos a partir más o menos de mayo del año pasado, cuando estábamos en plena cuarentena. El museo también se tomó este periodo de crisis global y pandemia como un momento de oportunidad para repensarse como institución. En ese sentido, empezamos, aun cuando no sabíamos cuándo iba a abrir el museo, hipotéticamente, cuando abriera, qué quisiéramos que suceda, ¿no? Que para dónde tenía que ir el museo, qué porosidad tenía que tener con el entorno más inmediato, con el entorno virtual. Bueno, y en ese sentido, elaboramos una serie de propuestas que tienen que ver un poco con encontrar las prácticas artísticas más allá de las salas de exhibición que comúnmente el museo ofrece. En ese sentido, invitamos a Elian para que trabajara con la idea de la fuera del museo, cómo el edificio museo se podía comunicar con el entorno más inmediato. Y particularmente lo convocamos a él porque le interesa mucho trabajar la cuestión patrimonial, es decir, en el urbanismo, en el arte público. Se trabaja esto sobre los conceptos de las ciudades, ¿no? ¿Qué nos están diciendo las ciudades a través de su arquitectura y su entorno urbano? Y es un artista que le interesa mucho disputar el poder de quién inscribe el discurso en las ciudades. Si uno camina a una ciudad y la ciudad habla, como se dice metafóricamente, bueno, ¿quiénes están hablando? A Elian le interesa particularmente trabajar sobre esas voces y hacer señalamientos, en este caso, sobre el edificio del museo, pero lo hace, si bien con una conciencia crítica y social, lo hace con una visualidad que es, como vos lo viste, espectacular, porque con sus colores primarios se vuelve también muy lúdica, es una abstracción como muy ganchera para un público general. En ese sentido, él se despega un poco del canon del arte como político de protesta y se va a un lugar más lúdico, afectivo, de experiencia con el color. Bueno, Carla, y hablando de arte moderno, recién veía, ya me vas a explicar bien qué es, yo le voy a llamar una especie de cortina que tiene desde autitos, porque había un Hot Wheels por ahí, hasta una estampita religiosa que lo tenía, creo que a Jesús. Contame un poco, ¿qué es esto? Bueno, en esta serie de intervenciones planeadas a partir de la reapertura del museo post-cuarentena, así como Elian trabajó sobre la cara del museo, la fachada, hicimos otras invitaciones. Esta particularmente es de Diana Eisenberg, una superartista argentina, referente del arte, maestra de artistas argentinos. Esta obra se llama Mística Robótica en la Economía de Cristal y junto con otra obra que está en el primer piso, fueron una invitación a Diana a intervenir los espacios de circulación interno. Por eso se encuentran en estas áreas, que no son salas específicas, sino que son los espacios por donde andan los visitantes. ¿Y cómo se le iba ocurriendo? ¿Cualquier objeto que se le cruzó lo metió? Bueno, en realidad estas obras de Diana, que son con enhebrados de objetos, las viene realizando hace más o menos 10 años. Y es como un programa en relación a objetos de fantasía, objetos domésticos que todo el mundo tiene en su casa y que están guardados en algún bolsillo de un saco, en un cajón perdido de algún mueble que no se usa. O sea, como todos esos objetos que están como dormidos ellas en encuentros colectivos, en instituciones educativas, en espacios artísticos y no artísticos, donde invita a la gente a que traiga estos objetos que tienen dormidos o en desuso y la única característica que tienen que tener es que sean enhebrables, que tengan un huequito por donde pueda pasar la tanza o el hilo. Entonces, hay un proceso de sistematización de todos esos objetos, se limpian y empieza esta tarea de enhebrado que también es colectiva. Ella hace reuniones con artistas, con niñas, con quienes quieran participar. Son convocatorias muy públicas y se juntan a enhebrar. Y a partir de estos enhebrados que pesan un montón. Uno lo ve así y parece eso, como una estructura ligera, pero en realidad son kilos y kilos. Y bueno, eso es como un trabajo sobre el compartir también la fantasía a través de los objetos más minúsculos. Gracias, Carla. A ustedes. Bueno, una de las curadoras aquí del Museo de Arte Moderno, espectacular. En un ratito les sigo mostrando más. Realmente todo es muy llamativo, todo es muy lindo. Y seguimos acá desde San Juan, en calle San Juan, aquí en el Museo de Arte Moderno. Muy bien, Facundo. En un ratito nada más.